Vamos a traducir 1 de Corintios 6, 11. Este versículo empieza con la conjunción kai, que quiere decir y. Y tauta viene de juntos y está en el plural. Y así que sería estas cosas. Y tienes quiere decir ciertos o algunos. Y ete viene de emi, la segunda persona plural, en este caso en tiempo imperfecto. Y así que tenemos estas cosas. Eráis algunos. Y al se puede traducir pero, sino. La traducción más clásica sería más. Vamos a ir con esa traducción. Más. Y luego vemos un verbo que es de mucho interés. Podemos fijarnos en dos rasgos que tiene. Sigma alfa es el morfema del tiempo. Del tiempo pretérito. Y la ste es el morfema de persona y número en voz media. Y así que tenemos estos dos rasgos. Y este verbo viene del verbo apalúo. Y la epsilón se explica por qué está en el tiempo pretérito, ¿verdad? Tiempo pasado. Apeluzas de. Hablamos un poco más sobre la gramática de estos verbos pretéritos en gramática básica del griego bíblico. Pero en este video queremos dar una demostración nomás de la importancia de entenderlos y poder traducirlos bien. Cuando se ve el morfema del tiempo sa, ya sabemos que estamos tratando el tiempo pretérito. Y el morfema de persona y número o la terminación del verbo aparece en voz activa, sabemos que estamos tratando la voz activa. Y cuando se ve sigma alfa más la terminación media, sabemos que estamos tratando la voz media. Y eso es lo que tenemos en este ejemplo aquí. Y luego cuando se ve zeta eta, el cual vamos a ver en este verbo y también en este verbo, más las terminaciones activas, sabemos que estamos tratando la voz pasiva. La voz media, en griego, es medio distinta, en el sentido de que cuando el verbo es voz media, el sujeto hace alguna acción, pero en algún sentido las consecuencias de esa acción caen sobre el sujeto. Y por eso no es necesariamente activa, pero ni tampoco pasiva. La acción se describe como una acción en voz media. Cuando eso pasa en griego, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se puede proveer una forma del pronombre reflexivo se, más lo que sea la acción. Como en griego apoluo quiere decir lavar, y como este verbo aparece en segunda persona plural, una buena traducción sería os, lavastes. Y vamos a seguir traduciendo y regresar para ver si podemos sacar algunas lecciones. Y luego tenemos al de nuevo, más en paréntesis. Eguiástete quiere decir santificar, pero ya está en voz pasiva y se puede traducir así. Fuistes santificados. Más de nuevo, la voz es la misma, voz pasiva. Fuistes. Este verbo quiere decir justificar, así que es justificados. Y luego sigue la traducción, ¿verdad? En el nombre, tu curio Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y en el espíritu de, sería nuestro, y Dios. Nuestro Dios. Queremos pensar por un momento, en por qué el cambio entre estos verbos. Os lavastes, fuistes santificados, y fuistes justificados. Primeramente, Cristo puede dar al pecador una nueva identidad. El versículo dice que, Y luego, vemos que la gramática es importante. Porque Cristo nos justifica y santifica. Y por eso esos verbos aparecen en voz pasiva. ¿Quién puede justificarnos y santificarnos? Solamente Cristo puede. Pero, os lavastes es un verbo que se usa para referir al bautismo. Es el mismo verbo que el apóstol Pablo usa en Hechos 22.16 para hablar sobre su experiencia en convertirse y sobre el bautismo también. Nosotros somos responsables de bautizarnos al creer en Jesús. Y por fin vemos la importancia de lo que es la profesión cristiana pública, el bautismo. Es esencial para poder crecer con limpia conciencia. El apóstol Pablo habla sobre la naturaleza del bautismo en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. Dice, El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!